...y mucho menos presidente, y mucho menos comandante de estas fuerzas armadas nacionales. Se lo hizo un oficial subalterno, yo estoy desacando con usted, no aceptaré sus órdenes, ni al pueblo venezolano, que como a mí nos obligaron a sacar el carnet de la patria, miren, nosotros somos una fuerza armada sin militancia política, que nos ha roto, y ha puesto triste a lo que fue una vez esta institución. Por lo tanto, no acepto... ...y las fuerzas armadas, el pueblo, y el presidente Guaidó reconstruiremos a Venezuela. Como médico, reconozco la problemática sanitaria que vive el país. Pido a todos los integrantes de la Fuerza Armada, permita entrar la ayuda humanitaria. Son muchas las vidas que podamos salvar. Dejen que el pueblo tenga el derecho a la salud. Usted, General Padrino López, recapacite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!